Bienvenidos, a un nuevo segmento de la nueva cantina de Juanchito HD, que además de ser un canal de música de la Y para, beber, bailar y, escuchar también es un canal, con grandes consejos de reflexión, salud, belleza, y más, por eso hoy, te traigo un nuevo espacio llamado, el maravilloso mundo de las plantas, donde en este video, conocerás un poco de su, historia, descubrimientos, investigaciones y consejos prácticos, del uso responsable de las plantas. Hoy hablaremos de una planta, también conocida por todo el mundo, el cidrón. Estas son sus referencias. Introducción Ha sido una de las plantas más escasas, directamente de los Andes suramericanos, es un pequeño árbol con aromatizantes hojas, también con innumerables variedades desde México, hasta Chile. Esta planta es muy apetecida por las abejas, ya que tiene un atractivo aroma a miel para ellas que luego impregnan el de la miel, a esta misma, en sus colmenas. Usos y beneficios El cidrón, ha sido utilizado en infusiones naturales, y, artificiales, también, tanto frías como calientes, para todo tipo de crisis nerviosas y digestivas, además, también brinda, alivio en uso tópico, en algunos casos de hinchazones, y, golpes. Recomendaciones Importante tener en cuenta, acudir a un médico, porque ellos son los que tienen la última palabra, cuando en algunos casos, no hallamos remedios, en estas plantas, pero siempre respaldar, todos sus beneficios, en todo momento, y, con precaución utilizándolas, correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!